Hasta mañana vida mía Qué tristeza tenerte que dejar Hasta mañana en que mis labios Te puedan con un beso saludar Maribelén, pero que hasta mañana vida mía Te espero en el mismo lugar Ay no, 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 no Tardes porque sufro mucho Cosita linda si no te veo llegar Que en nuestro mundo encantado Tenemos la felicidad Vamos viviendo a plenitud nuestro romance A solas queriéndonos más Hasta mañana vida mía Te espero en el mismo lugar Hasta mañana en que mis labios Con un beso te puedan saludar En nuestro mundo encantado Tenemos la felicidad Vamos viviendo a plenitud nuestro romance A solas queriéndonos más Hasta mañana vida mía Te espero en el mismo lugar Hasta mañana en que mis labios Con un beso te puedan saludar Hasta mañana vida mía